Música Es un gusto para mi presentarles a Ramsés Atencio, uno de los primeros bachilleres del programa de educación de Daguere. Ramsés, ¿qué se siente ser uno de los primeros bachilleres de la República de Venezuela que ha estudiado por internet? Muy diferente, pero en realidad muy entretenido. La mayoría de las veces cuando uno le dice a las personas que están estudiando por internet, se quedan asombrados y piensan que es algo fácil, cuando en realidad no lo es, porque no se tiene que exponerse a estudiar. Y no sé, me pareció muy bien. También tuve más tiempo para dedicarme a otras cosas y a la vez estar estudiando. Y no sé, es una buena manera de estudiar cuando uno no tiene posibilidades de asistir a un liceo regularmente. Excelente, Ramsés. Y cuéntanos un poco, ¿qué otros intereses pudiste explorar en tu vida, además de los estudios tradicionales de bachillerato, gracias a esta plataforma? Tuve más tiempo para dedicarme a hacer deporte, pasar más tiempo con mi tía, con mi familia. Y entre esas cosas aprendí a montar caballos y me pude lanzar en paracaídas, todo eso, gracias a esto y a la vez estar estudiando, ¿me entiendes? Oye, qué interesante. Y, Ramsés, ¿cuáles son las principales diferencias que notaste entre estudiar de manera presencial y estudiar a través de una plataforma por internet? Las principales maneras, o sea, las principales... Diferencias. Diferencias. Bueno, no tengo compañeros de clase, soy yo solo, pero creo que más que todo es la forma en la que uno aprende. Es muy diferente estar en un aula, escuchando a un profesor, que estar viendo un video por internet, aprendiendo. Porque pienso que es más difícil, estudiar por internet pienso que es más difícil. Ok, qué interesante. Ramsés, ahora que eres bachiller, ¿qué planes tienes? Mis planes son seguir estudiando y poder alcanzar todo lo que me propongo. Qué bueno. Una vez más, Ramsés, te quiero felicitar por este logro y, bueno, te deseo el mayor de los éxitos en estos planes que tienes y ojalá puedas seguir tu carrera universitaria y lograr todos tus objetivos. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias.